En Ecuador, y hoy Ecuador está de pie, hoy Ecuador dice presente al mundo. Y como bien decían ellos, es el inicio de algo muy importante. El desafío es de 17 millones de personas. Nosotros somos los que vamos a llevar adelante la voluntad y los sueños de un país. Vamos a luchar por hacerlos felices. Y si no podemos conseguir lo que el país quiere, vamos a dejar la vida para que sientan la dignidad de un grupo que se siente identificado con una bandera, con un escudo y con un himno nacional. Como dicen ustedes en el vestuario, ¿quiénes somos?